En el mes de enero del año 2019, se promulgó la ley que aumentó al doble la subvención a las residencias colaboradoras del Sename. El objetivo, mejorar la calidad de vida de más de 5.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y aunque el mismo cuerpo legal estableció principios de transparencia y eficacia para el manejo de los recursos, un escándalo financiero remece a la institución. Según consigna CIPER Chile, tanto la jefa de finanzas como la directora del Sename denunciaron un millonario fraude con subvenciones para atender a menores vulnerables. Como directora del Servicio Nacional de Menores, he presentado una denuncia entre el Ministerio Público. Esto se enmarca de un desorden administrativo interno que data desde el año 2014 y que nos ha obligado a adoptar diversas medidas destinadas a excrecer si dicho desorden responda a negligencias administrativas o a hechos que podría constituir un delito. Según la denuncia, el fraude se habría cometido con los saldos de las subvenciones que el Sename entrega a organismos colaboradores acreditados, prestadores privados que administran residencias o programas de atención a menores. Cada año una parte de esos recursos no son ejecutados o bien los gastos son rechazados por el Sename. El problema es que dichos fondos no aparecen en la contabilidad del servicio. Nosotros estamos informados de esta situación que tiene una racha de hace muchos años, ha habido sumarios, han habido denuncias que se han hecho por parte del propio Ministerio a raíz del sumario que se estaba incubando ante el Ministerio Público y por lo tanto todo esto se está investigando ya. Y ahora ha habido una denuncia que hizo una funcionaria y la propia directora del Sename ha hecho lo propio porque lo que queremos es esclarecer esta situación. Un estudio del Observatorio para la Confianza determinó que solo durante el año 2020 el Sename traspasó más de 244 mil millones de pesos a 391 instituciones acreditadas para la ejecución de 2.106 programas de atención a menores. A pesar de las altas transferencias de recursos que se hacen desde el Estado hacia los organismos colaboradores que son los que administran más del 96% de los programas de la red de protección, estas instituciones no están obligadas a acogerse a la ley de transparencia, lo que dificulta enormemente la vigilancia que puede hacer la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil en el uso de estos recursos. Si queremos buscar el verdadero buen uso de los recursos que destina el Estado para estos efectos, nosotros esperamos que la mayor cantidad de esto esté dirigido hacia la promoción de derechos y prevención de la violencia contra las niñas. De esa forma evitaremos que muchos niños y niñas tengan que entrar a estos programas residenciales que a través de una gran evidencia sabemos que no son la mejor solución. Y aunque el monto no ha sido cuantificado, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el presunto delito de fraude. Esperamos que esta denuncia sea investigada con la máxima celeridad porque lo que no puede sostenerse en el tiempo es que dineros destinados a la protección de los niños, niñas y adolescentes y a asegurarles mejores condiciones de vida, siendo el Estado el responsable, terminan en manos de personas que no realizan aquellas labores sino que se enriquecen precisamente sobre la base de dicha obtención. Antecedentes que también fueron derivados a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado. Todo para establecer eventuales responsabilidades penales y administrativas en el millonario fraude detectado en el Senado.